Cedit, hay buenas noticias para General Motors, buenas y malas. Las malas van a ser muy poquito tiempo y las buenas son las que vienen. Bueno, es que es necesario de pronto detener un momento la producción porque vienen cosas mejores, ¿no? Van a reconvertir la línea de producción para empezar a generar los vehículos eléctricos. Entra General Motors ya a la era de los vehículos eléctricos y por supuesto nuestros técnicos, nuestros ingenieros y la gente de la región sureste de Coahuila. Veamos la información. La ensamble del complejo Ramos Arispe de General Motors entrará en un paro técnico que podría extenderse de 5 a 8 semanas para la instalación de todos los nuevos equipos, robots y herramientales en la línea de producción que permitan empezar a ensamblar camionetas eléctricas, además de las tradicionales de combustión interna. La información que surgió de fuentes internas del complejo Ramos Arispe fue confirmada a Zócalo Saltillo y Telesaltillo por fuentes sindicales y empresariales, pese a que la vocería oficial de la empresa asegura que el inicio de producción de unidades eléctricas se tiene contemplada hasta el 2023. Sin embargo, ha trascendido que al término de este proceso, la adaptación a la línea de producción. La planta ensamble combinará la producción de Equinox y Blazer con la nueva Equinox eléctrica para el mercado de exportación, que será la primera sub con la que General Motors entrará de lleno a la era de los vehículos eléctricos, tal como lo adelantó Maribarra, CEO de General Motors a nivel global. Efectivamente, la planta ensamble tiene proyectado un paro que inicia la última semana de marzo y se llevará un mes para la instalación de la maquinaria y nuevos equipos en la plataforma de los autos eléctricos, dijo la fuente sindical, que informó que el citado paro está contemplado solo para la planta ensamble, no así, para la planta motores. Sí, ya nos avisaron y el último día que vamos a elaborar será el viernes 25, por lo que a partir del lunes 28 inicia el paro. Serán cinco semanas, pero podría alargarse hasta siete u ocho por la instalación de todo el nuevo proceso, dijo otra de las fuentes internas consultadas. Cuestionado sobre la forma en que se va a cubrir salarialmente dicho periodo de inactividad, una de las fuentes consultadas señaló que a los trabajadores se les cubrirá de inicio con vacaciones y a quienes no tengan vacaciones se les cubrirá el 55% de su percepción. Al ser cuestionada sobre el particular, Teresit, directora de Relaciones Públicas y Gubernamentales de General Motors México, dijo, Como dimos a conocer hace un año, la fecha oficial del inicio de producción de unidades eléctricas será durante el 2023. Aún no tenemos confirmado el mes y tampoco los modelos. Sobre el particular, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, industrial en plásticos y expresidente de la Canacintra Coahuila Sureste, expresó, Desde que en marzo de 1981, hace 41 años, General Motors empezó a producir en Ramos Arispe, el Monte Carlo, aquel primer auto fabricado aquí. Desde entonces, GM se ha caracterizado por ser la empresa que lleva adelante a nuestra región y ahora se alista para dar este paso por de más trascendente, sumamente significativo. Lo más importante es que vamos a entrar a la era eléctrica de la mano de nuestros técnicos e ingenieros de GM Ramos Arispe, que son nuestra gente, quienes ya dieron una muestra de lo que son capaces, cuando en 2010, en esa misma planta, Ensamble, empezaron a producir un auto Cadillac, por primera vez en una planta fuera de Estados Unidos, con la Cadillac SRX, y ahora se preparan para la nueva Equinox eléctrica, con la que Coahuila entra de lleno al futuro de los autos eléctricos. Sin duda, estamos hablando de un hecho por de más trascendente, un gran paso para la región sureste de Coahuila, porque marca la entrada de nuestra industria regional a la era de los autos eléctricos, dijo el presidente electo de IMEF, Coahuila sureste, Marcelo Lara, quien destacó la capacidad de la mano de obra de los trabajadores de la General Motors. Expuso que el inicio de esta nueva era marca también todo un reto para las universidades tecnológicas y escuelas técnicas de educación media superior. Pero sin duda, el reto más importante lo tienen todas las empresas que integran la cadena de suministro, porque hay que recordar que los autos eléctricos están conformados por un menor número de partes y creo que ya deben estar trabajando en las nuevas autopartes y componentes que van a demandar las nuevas unidades. Con información de Jesús Jiménez para Telesaltillo. Pues sí, en efecto, Shiela, sí es una excelente noticia, no solamente para los trabajadores directos de la empresa, sino para toda la región y todo el clúster automotriz, puesto que esto impulsa también económicamente a otros sectores. Y es un hecho que toda la industria automotriz, no solo en nuestro país, en la región, en toda esta región, este bloque económico de Norteamérica, sino en todo el mundo está caminando hacia los autos eléctricos y no va a parar. Y creo que en ese sentido, como las primeras unidades que se van a fabricar aquí son para el mercado de exportación. Estados Unidos, Canadá principalmente, creo que también se pueden ir a Europa. Europa, no dudes de que ya el próximo año veamos un cambio muy grande en la infraestructura urbana en Estados Unidos, porque allá también faltan electrolineras. Claro, claro. Aquí no se diga, pero en Estados Unidos también faltan, a donde van a ir las primeras unidades. Pero también aquí ya se tiene que ir avanzando en ese sentido. Pero sí, es una gran noticia para la región sureste de Coahuila. Y ojo, universidades, tecnológicos, escuelas técnicas de educación media superior tienen que ponerse las pilas, porque si no nuestros estudiantes se pueden quedar fuera de competencia. Hay que avanzar en ese sentido. Y las universidades, donde hay mucha grilla, que se pongan a trabajar en la planeación de la currícula para todos estos cambios que vienen, porque si no vamos a dejar fuera a nuestros estudiantes, porque se requiere muchísimo avance tecnológico. Y pues sí, Chula, la pertinencia en los planes de estudio y también en la vocación, en trabajar un poco en la vocación de los estudiantes, porque para allá va el desarrollo, para allá hay que irle apostando, Chula. La verdad es que es donde tienen la oportunidad de crecer muy grande. La verdad ya vamos tarde. La verdad que sí. La verdad ya vamos tarde, sobre todo en lo que tiene que ver con las instituciones educativas. Entonces, que se pongan las pilas y se pongan a trabajar, porque la era eléctrica de los autos ya nos llegó y nos agarró tarde. Entonces, hay que recuperar el tiempo y ponerse las pilas, pero es sin duda una gran noticia. Entra de lleno la región sureste a la producción de autos eléctricos. Ya viste que también en días pasados Estelantis lanzó su plataforma para que la gente que está acostumbrada a las camionetas RAM, pues que ponga ahí sus opiniones de qué quiere en la RAM eléctrica que va a salir en 2024. Entonces, así que estamos de lleno en la era de los automóviles eléctricos. Ya es una de Chuchu, ya nadie la para.